Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Todo está listo para el clásico 289 en el fútbol nacional José Manuel Contreras habla del partido contra el archirrival Por el lado de Municipal, Carlos El Pescado Ruiz asegura que habrá un buen partido el próximo domingo Ante los blancos Marquens al final de cuentas viaja a Antigua después de que se comprometiera la junta directiva a hacerles efectivos sus salarios Xuchitepec es listo para recibir a Cobán Huastatoya enfrentará al Deportivo Mictlán Y el Barcelona presenta su campaña para ayudar a los refugiados en Europa Aquí inicia Todo Deportes Amigos, buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes El noticiero deportivo de Prensa Libre.com Soy Milton Meléndez y con David Castillo en control principal Le damos las buenas noches y la bienvenida El momento de hablar de fútbol y comunicaciones recibe a Municipal el Clásico 289 Fecha 9 del Campeonato Nacional el próximo domingo a las 12 horas en el Mateo Flores No, pues obviamente es duro, ¿no? También el no poder estar también es difícil opinar Pero solo te puedo decir que no era la idea de este grupo terminar este torneo de esta manera Ahora obviamente hay que tomar las críticas que vengan, sacarle el mayor provecho Y ya pensar en el domingo, ¿no? Que tenemos un partido muy complicado al cual tenemos que ganar Pues yo creo que ese convencimiento, ¿no? Creo que de las últimas participaciones de Conca Champions esta ha sido la peor Obviamente nos duele a nosotros los jugadores, no era lo que queríamos Pero hay que seguir trabajando Creo que tenemos que tener un poco más de ambición Y pues esperamos que esto nos haya servido Y ahora hay que luchar para poder entrar en la próxima Complicado porque venimos los dos equipos de no ser tan regulares, ¿no? Y obviamente un clásico, ambos lo quieren ganar Esperamos que nosotros el domingo podamos hacer un buen partido Y poder sacar tres puntos ante nuestro archirrival Y acá en adelante seguir peleando para llegar a lo más alto de la tabla Y fíjese que por el lado de Municipal, Carlos del Pescado Ruiz También habla de un partido que él cree será parejo Una lástima que hayan perdido Pero bueno, obviamente van a querer reivindicarse en el clásico Y tratar de ganarlo Va a ser mucho más desgastante para ellos Obviamente por el tema del viaje No sé cómo fue que hicieron el viaje para llegar a Trinidad Pero siempre es complicado llegar a las islas Y bueno, obviamente van a venir con un poco de sobrecarga Pero Comunicaciones tiene los jugadores para poder optar por variantes Y todos son de muy buena calidad, ¿no? Entonces seguramente vamos a ver un partido entretenido, dinámico Con buen ritmo y bueno, que gane el que mejor haga las cosas Mira, nosotros lastimosamente nos han hecho muchos goles de pelota fija Estamos tratando de mejorar en ese aspecto Tratando de ser más sólidos en la parte defensiva Cuando tenemos ese tipo de jugadas en contra Y ahí por lo demás hemos tenido muy buen desenvolvimiento Nos hemos ido soltando más Hemos tenido la pelota Vamos a referenciar un par de jugadores de comunicaciones Como dije Y después vamos a atacar sus debilidades Tratar de nosotros a la hora de ir hacia adelante Y llegar con una buena cantidad de gente para poder hacerles daño Y después de varios problemas por falta de pago en San Marcos El Deportivo Marquén se dio un acuerdo con la Junta Directiva Y decidieron sí viajar para enfrentarse contra Antigua Con el compromiso de que les harán efectivo el pago en las próximas horas Obviamente pues no quería ir al resultado que le daban Cambiamos de página y ahora a mentalizarnos de que podía sumar A recuperar el terreno Sí, claro, a recuperar lo que hemos dejado ¿Cómo analizan ustedes a Antigua? Sí, es un rival complicado, difícil Pero en el resultado lo que queremos es seguir sumando Y esperándonos que se venga ¿No influye esto? Podría ser parte que sí, creo que a la larga también es parte de nosotros Haciéndoles conciencia del problema que se está atravesando Que para todos ya son sabedores Pues más que todo, como te digo, haciéndoles conciencia Y haciéndoles ver la situación que tenemos Que ahorita todo depende de patrocinadores Para Dios ya está todo arreglado Ahorita solo a esperas de que los patrocinadores Nos hagan efectivo los depósitos Pues ya ellos se pronunciaron Van a ir a jugar a la Antigua Y sí nos pusieron unas condiciones Y pues sí van a viajar a Antigua Se comprometieron a ir Y nosotros también comprometidos A hacerles efectivo lo que se les adeuda Al volver en Todo Deportes Suchi Tepeque se declara listo para el partido Frente a los Príncipes Azules de Cobán Imperial Si ignoras lo que sucede en el país Nunca serás libre Pero si realmente quieres ser libre Lee, investiga, piensa Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus Y si no has empezado O sientes que no es para ti Entiende que ser libre no tiene edad Ni condición social Es por eso que soy prensa Soy libre Prensa libre Un periodismo que evoluciona Continuamos con Todo Deportes Gracias por continuar con nosotros En Todo Deportes Arroba Todo Deportes Nuestra dirección de Twitter Para que usted se comunique Interactuemos de una manera directa Fíjese que Suchi Tepeque se enfrentará Al equipo de Cobán Imperial Este partido será a las 11 horas El próximo domingo Deportivo Suchi Tepeque se reporta listo Para enfrentar a Cobán Imperial Este domingo a las 11 horas En el Carlos Salazarijo Dentro de las grandes novedades Del plantel penado Está que el juvenil Tyron Zamora Debutará este torneo como titular Ante la ausencia por suspensión De Rafael González en la saga Sí, sí, la verdad que Nos necesitamos mucho Nosotros también como grupo Necesitamos ganar Y vamos a ir con todo Para que se quede Para que se quede ganar los tres puntos Así que nada Luchar y tratar de ganar como sea No, sí, sí He visto partidos Me gusta ver mucho Así que Es un equipo duro también Que va a venir a ganar A llevarse algo de acá Y bueno, nosotros tenemos que Que usar nuestra herramienta Para poder ganar Y que ellos no se lleven nada de acá Para Todo Deportes De Prensalibre.com Omar Méndez Y el equipo de Guastatoya Donde Hugo Oliva estuvo esta tarde Cubriendo el entrenamiento Ya piensa En el partido Que tendrá frente a los conejos Del Deportivo Mi Clan Ya afinando los últimos detalles Para un partido que va a ser importante Un partido que va a ser difícil Parejo Como lo es el torneo En líneas generales Sabemos que También es de una derrota De recuperar lo perdido Así que trabajando con mucho Con mucha humildad Y con muchas ganas Profe, ¿les fue bien con la U? Y todo esto levanta el ánimo Sin duda que el aspecto anímico Está muy bien Hay que sacarle provecho Siempre que cuando Se entra en estas rachas positivas También hay que tener mucho cuidado Correr Así que esperemos Seguir de la misma manera Y sobre todo seguir mejorando Gracias a Hugo Oliva Por ese informe Desde Guastatoya Y antes de retirarnos Le quiero presentar Que hoy el Barcelona Inició la campaña Para la ayuda de los refugiados Por tantos problemas Que están sucediendo en Europa Pero le quiero contar la jornada Hoy comenzó el Getafe Con victoria 1 por 0 Sobre el Málaga Con gol de Estefan Seppogit Él ganó 1 por 0 Al minuto 2 El Getafe Le ganó al Málaga Y así empezó la jornada En la liga Mañana El Real Madrid Granada Valencia Contra Betis Eibar Atlético de Madrid Real Sociedad Español El domingo Sevilla Celta La Coruña Sporting De Gijón El Villarreal Bilbao Barcelona Levante Y Las Palmas Contra el Rayo Vallecano Así es como está La liga española Así es como marcha Recuerde que El primer lugar Sigue siendo Ya le doy la tabla completa Pero el primer lugar Sigue siendo el Barcelona Que tiene punteo Perfecto Esta es la Campaña de ayuda A refugiados Del equipo catalán La llegada al continente europeo De miles de refugiados Ha creado una situación de emergencia Que requiere de ayuda urgente La solidaridad Ha estado siempre presente En el Fútbol Club Barcelona Y en sus aficionados Somos más que un club Por eso hacemos un llamamiento Mediante nuestro himno Un canto a la unidad Que ahora se convierte En un clamor Por la solidaridad Tan Sabal Don Panim Si Dal Sud O Dal Nord Esto es parte De nuestro himno Y ahora es parte De su grito de auxilio Bueno y con ese Extraordinario spot Del Barcelona Nosotros le damos las gracias Por haber estado con nosotros Mañana recuerde Las cápsulas informativas Al mediodía Y por la tarde Soy Milton Meléndez Y con David Castillo En el control principal Le damos las gracias Muy buenas noches Gracias por ver el video